El ministro presidente Luis María Aguilar Morales entregó el premio Silvestre Moreno Cora a Irma Gatica López. Este reconocimiento se entrega a servidores públicos con más de 50 años de servicio en el Poder Judicial y que no presentan nota desfavorable en su expediente. El ministro presidente Luis María Aguilar Morales entregó el premio Silvestre Moreno Cora 2016 a Irma Gatica López por casi 52 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Quien ha ganado más en esa aventura, en ese largo transitar, no es solo usted, es desde luego el Poder Judicial de la Federación y nuestro queridísimo México, que se ha enriquecido con su servicio, con su apoyo ininterrumpido, con las labores necesarias para encontrar la justicia que todos los días se nos pide. En 1964, Irma Gatica inició sus labores en el Juzgado II de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México como oficial judicial, recordó el ministro Aguilar Morales. En 1968, trabajó como taquígrafa judicial en el II Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Después de pasar por el Consejo de la Judicatura Federal, acompañando a doña Margarita, vio encumbrada su carrera un 25 de febrero de 2004, en que fue designada secretaria privada de la ministra Luna. En la sede del Consejo de la Judicatura Federal, estaban presentes familiares, amigos y compañeros de Irma Gatica López. Es un honor para mí recibir el reconocimiento Silvestre Moreno Cora en este Día del Servidor Público. Me siento profundamente agradecida y muy afortunada. Jamás imaginé que trabajaría tanto tiempo aquí, ni todo lo que me sucedería en este largo trayecto. En nombre de los consejeros de la Judicatura Federal, la magistrada Roselena González Tirado, agradeció la labor que ha desempeñado la homenajeada. Doña Irma Gatica López ya tiene esa condena de éxito, pues haciendo lo que ama, ha visto ir y venir a generaciones de servidores públicos, manteniéndose firme ante su vocación como auxiliar y a veces como verdadera profesionista en el derecho. En el acto, estuvieron presentes la ministra Margarita Luna Ramos, así como los consejeros Felipe Borrego Estrada, Manuela Ernesto Saloma Vera y Alfonso Pérez Daza. Canal Judicial, Miguel Nila Cedillo.